A ver, Leo lo prometió hace un ratito, porque él tiene toda la información exclusiva, va a usar, sale inminente es lo que dice Leo Paradiso, pero contando los detalles. Ya está, ya está, se va, está afuera. Está afuera el patón. Bueno, es un final anunciado esto, es lo previsible, lo que todos intuíamos que iba a pasar cuando Tapia asumía como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, cambiar el técnico de la selección nacional, un ciclo que no ha conformado a nadie, ni siquiera el propio cuerpo técnico que a la hora de hacer autocrítica, saben de sus propias limitaciones, pero se ha tomado la decisión durante el fin de semana. Ayer se comunicaron con el abogado del patón Bausa para comunicarle que finalmente Bausa no seguirá siendo el técnico de la selección argentina, ya es un hecho, es una confirmación que Bausa dejará ser el técnico de la selección. Y hoy a las 19 horas, en la Asociación del Fútbol Argentino en la calle Vía Monte... Ahí vas a estar vos. Ahí estaremos. Ah, viste. Y hoy ha citado su representante, Gustavo Leskovich, que irá simplemente para negociar la salida de Bausa. Porque, a ver, yo te voy a hacer pregunta desde la ignorancia, ¿no? Porque quieras. Porque vos sos el professional. A cada eco. No, sí, 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 novio. Se hablaba también de que, oye, a rescindir el contrato, porque él tiene contrato hasta... Hasta después del Mundial. Hasta después del Mundial. A rescindir el contrato, obviamente, lo que busca la AFA es como que no le salga tan caro que se vaya Bausa en la selección. Caro le va a salir, los números los tengo. Por la rescisión del vínculo, le tienen que pagar 900 mil dólares. Epa. Y además, Bausa quiere hacer valer una cláusula con respecto al premio por clasificar al Mundial. Hoy Argentina está en zona de repechaje. Claro. No está clasificada al Mundial, pero de todas maneras, como está dentro del contrato... No, me estás cargando que quiere cobrar el premio. Bueno, quiere cobrar todo. No, pero con qué cosa... A ver, igual, a ver, yo pongo justamente esa cláusula. Todavía no está clasificado. Ponele que hubiese estado en el cuarto puesto. Ahora hasta el quinto está en repechaje. Si está en el cuarto puesto, hasta que él tuvo la selección, tampoco está clasificado todavía. No, no, claro. O puede pasar cualquier cosa. Hasta que no te miren las eliminatorias, por supuesto, no está clasificado. Bueno, acá el único clasificado es Brasil. Exacto. Pero la realidad es que está dentro del contrato y Bausa quiere hacerlo valer. Será cuestión de saber qué dicen los abogados y quién gana en esta lucha que comienza en el día de hoy. Yo les adelanto que no va a ser sencillo, que no va a ser fácil la rescisión del contrato de Bausa, que se va a dar, que no será motivo para que haya una continuidad en el ciclo de Bausa como técnico de la selección argentina. Ya está. La salida es un hecho consumado. Pero la realidad es que la negociación va a ser ardua, va a ser complicada, porque Bausa no va a ceder, porque en la AFA no hay un peso, no hay un peso en la asociación del fútbol argentino. Bueno, esto lo venimos contando desde hace mucho tiempo. Y le van a ofrecer a Bausa una financiación, a hora 12. En la hora 18, claro. En la hora 18, de la mano de Chiqui Tapia. Pero a ver, pará, si no hay plata, vos decíamos no hay plata. No hay plata. Que se fijen para el próximo, a ver, ahora aquí viene, San Paoli, ya está, más o menos, que hay que ponerla también. Por eso hay que ponerla. Un millón y medio de euros, la rescisión del contrato de San Paoli con Sevilla. Y después encima, ¿por cuánto tiempo lo van a contratar? Porque eso también es, digamos, es importante. A Bausa lo contrataron hasta después del Mundial y lo terminaron antes porque los resultados fueron malos. ¿Hasta cuándo van a contratar al próximo San Paoli? Bueno, la exigencia de San Paoli será tener contrato hasta después del Mundial de Qatar. No, me estás haciendo decir, de año 2022. No, me estás haciendo decir, para... Qatar será en el 2022. Y la AFA le va a dar, digamos, ese changui, digamos, sí. Y la AFA va a tener que acceder a las pretensiones de San Paoli porque, en definitiva, es el único técnico que tiene en carpeta. No hay un plan B. Es Jorge San Paoli o Jorge San Paoli. No hay otra alternativa. Bueno, siempre se pensó en el Cholo Simeone como una posibilidad. Simeone ya ha manifestado, no quiere saber nada con dirigir la selección argentina, por lo menos en esta etapa como técnico. Y después aparecía el nombre de Mauricio Pochettino, que no tiene experiencia en el fútbol argentino, pero que está actualmente dirigiendo la Premier League. Pero la realidad es que San Paoli es el único nombre que en la AFA van a tener que poner mucho dinero para la salida de Bausa, para la contratación de San Paoli. Y me parece que no hay mucho efectivo que, digamos, encaja. Pero, de todas maneras, la idea de Tapia ya está tomada. Me encanta esto, porque esto va a traer cola, 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 muchos capítulos. Él le va a tener que estar ahí, obviamente, como siempre. Sí, la novela, exactamente. El patón del mal. Tendría que ser el patón del mal. O Avenida, como Avenida Brasil en su momento, Avenida Bausa, no sé, una cosa así. Avenida Argentina. Bueno, no sé, ya a esta altura es Avenida Viamonte. Claro, igual, que está en la AFA. La calle es su avenida ahora.